Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 13 de enero. En un emotivo acto llevado a cabo en el Cibima se hizo entrega a los miembros de la policía local de Manilva de una medalla por el tiempo de servicio desarrollado en el cuerpo. Una cita a la que acudieron los responsables de la corporación municipal y en la que los agentes estuvieron acompañados por familiares y amigos. El Ayuntamiento de Manilva ha querido reconocer la labor desarrollada por los agentes de la policía local como corresponde a los lustros completados en su carrera profesional. Los protagonistas han recibido una medalla basándose en el tiempo de servicio desarrollado. Al acto acudían por parte del equipo de gobierno el alcalde de Manilva y máximo responsable de la delegación de seguridad ciudadana Mario Jiménez así como los ediles Diego José Jiménez, Paqui López, Francisco Becerra, Eva Galindo, Manuel Gil, Alba Jiménez y Laura López. Completaron la corporación municipal los concejales Antonio Barragán, Agustín Vargas, Adrián Angorrilla y María José Huertas. También quisieron estar presentes en este acto el sargento comandante de puesto José Francisco Sojo López y el cabo Sebastián Cozar por parte de la Guardia Civil. A la Policía Nacional la representó el subinspector jefe Ezequiel Camacho. Miembros de protección civil con Valentina Radú a la cabeza del protocolo también compartieron este agradable momento. El primer edil destacó además de su buen hacer la necesidad que se tiene desde el propio ayuntamiento y la sociedad manilveña de contar con este gran grupo de profesionales que velan por la imagen, la seguridad y que se cumplan las normas para una convivencia cívica. Un día importante, satisfactorio y para recordar en el futuro es por reconocer la trayectoria y los años de servicio de tanto de todo el cuerpo de la Policía Loca del Manilva. Un acto que hasta el día de hoy nos han hecho y se han reconocido trayectorias de 10, de 15, de 20, de 30 y de 35 años de servicio a nuestro pueblo. Es el pueblo de Manilva, no es el alcalde, no es los concejales ni la corporación, es el pueblo de Manilva el que reconoce el trabajo de estos hombres y mujeres que dan todo día a día por la mañana, por la tarde y por la noche velando por la seguridad y por la convivencia de todos y cada uno de los manilveños. Desde aquí quiero agradecer este acto a las personas que lo han hecho posible, sobre todo a Valentina Radú y a todos y a cada uno de los miembros de la Policía Local y a sus familias por el tanto esfuerzo y sacrificio para el pueblo de Manilva. Anuncio que este acto se institucionaliza y se hará todos los años en el día de sus patrones. De modo que muchas gracias de nuevo, como he dicho, a todos y a cada uno de los miembros de la Policía. Familiares, parejas y amigos de los galardonados con el jefe del cuerpo, Francisco Luque a la cabeza, completaron un Cibima, que fue el lugar elegido para estos reconocimientos de unos agentes que están realizando una magnífica labor.